Hola, hola mis gorditos y mis gorditas. Gracias por estar aquí en su canal Componeando con la Gordis. Yo soy Dalia, yo soy la Gordis. Gracias por estar aquí de nuevo. Les pido de antemano que si no están suscritos a este canal, por favor que se suscriban. Ahí está un botoncito que dice Subscribe en unas letras rojas. Le presionan ahí y también a la misma vez tiene una campanita. Ahí también le presionan y le ponen la palabra ALL que quiere decir todo. Quiere decir que cada vez que yo suba un video o me meta a un en vivo, les va a notificar. Por favor, si les gusta, por favor, les pido que apoyen de esa manera. También de otra manera que pueden apoyar es que si les gusta el contenido de los videos, que le den un dedito arriba ahí donde dice la palabra Like, L-I-K-E, Like, que si les gusta. Este nos dan un dedito arriba también, si no les gusta el contenido, nos pueden dar una manita abajo. No importa. Espero los de arriba, pero tampoco este, no siempre les va a gustar todo, ¿verdad? Pero esta comprita que está aquí les va a caer de maravilla. Súper, súper, súper. Este les va a caer estupendamente bien. Vamos a empezar. Lo que agarré está en la oferta es del dólar general. La oferta es del dólar general y ahorita hay una oferta que les voy a enseñar aquí. Que dice que si gastamos ocho dólares en productos del Dove, del Axe y del Love Beauty and Planet, nos vamos a estar ahorrando dos dólares. Entonces nuestra meta es llegar a ocho dólares en productos de esos, ¿verdad? Dove, Axe y del Love Beauty and Planet. Lo que yo estuve agarrando primero son estos dos productos o este producto dos veces. Estos son shampoos del Dove para hombre. Aquí están y ahí están las onzas, doce onzas. Esos en la tienda del dólar general están a cuatro cincuenta cada uno. Para los dos se hace nueve dólares. Ahí aplica ya súper bien que nos quiten dos dólares. Nueve dólares menos dos, nos queda la compra a siete dólares hasta allí. Pero vamos a meter dos cupones de estos, de dos dólares de cada uno, para uno para cada producto. Aplica muy bien la regla aquí que podemos usar dos cupones idénticos en una transacción. Entonces para eso nos bajó la cuenta a siete dólares menos estos cuatro dólares. Pagamos tres dólares por los dos productos o uno cincuenta cada uno. Que está súper bien esa compra. La siguiente compra que realicé fueron estos que están aquí, productos otra vez del Dove. Pero este es un Body Wash y este es un desodorante. Para el Body Wash, para el Body Wash está a cuatro cincuenta y para el desodorante está a cinco veinticinco. Cuatro cincuenta más cinco veinticinco se hacen nueve setenta y cinco. Ahí aplica súper bien para que nos quiten los dos dólares. Nueve setenta y cinco menos dos dólares se hacen siete setenta y cinco. Pero para este vamos a dar este cuponcito que dice que si compramos, que dice que si compramos un Body Wash podemos recibir un desodorante del Dove. Entonces por eso agarré un Body Wash y un desodorante. Ahí está. Y como el desodorante es el que va a salir gratis, nos van a estar quitando cinco dólares con veinticinco centavos. Acuérdense que empezamos con nueve setenta y cinco menos dos dólares bajo a siete setenta y cinco menos los cinco veinticinco. Entonces cinco. Entonces queda nuestra compra a dos dólares con veinticinco centavos. Súper, súper bien. Cada producto nos queda a, permíteme, hice esa matemática bien. Nueve setenta y cinco menos dos dólares menos cinco veinticinco igual a dos cincuenta. Perdón, me equivoqué. Dos cincuenta haciendo cada producto a un dólar con veinticinco centavos. Súper, súper bien. La tercera oferta que estuve realizando fueron en los productos del AXE. Para estos, el AXE Body Wash que está aquí. Son de dieciséis onzas. Y este es spray del AXE. Puede ser cualquier spray, no más que sea spray del AXE, porque el cupón que estamos usando para eso dice aquí que vamos a recibir el spray cuando compramos cualquier otro producto. No queremos, bueno, no, yo no quise agarrar dos sprays porque salen más caros los sprays. Entonces, yo agarré este producto, el Body Wash está a cuatro dólares y el desodorante está a cinco dólares. Entonces, cuatro dólares más cinco, aplican súper bien los dos dólares, baja a siete dólares. Como el desodorante está a cinco dólares, siete menos cinco quedan a dos dólares por los dos o un dólar cada uno. Bueno, acuérdense que son estos tres cuponcitos que van a estar utilizando, ¿ok? Ahí están. Los pueden hacer separados o los pueden hacer juntos. Yo en esta compra los hice todo junto y salió súper bien las tres compras juntas. Entonces, lo que hice yo, les quiero dejar a saber que la persona que compartió conmigo mi mundo con cupones by Lorena me sugirió, me dijo, necesitas que escaneen estos productos primero, los Body Wash. Entonces, que escaneen el Body Wash, luego el desodorante, que escaneen el Body Wash, luego el desodorante, ¿ok? En esa orden, Body Wash, desodorante, Body Wash, desodorante. Y estos otros dos del pelo, pues no tienen nada que ver. Aquí está el reciclo. Cuatro cincuenta, déjenme ver. Cuatro cincuenta por los shampoos. Aquí están dos. Y aquí está el descuento de la tienda, uno once. Y aquí está el cupón manufacturado de este producto. Cuatro cincuenta para el segundo. Descuento de la tienda y cupón de papel de dos dólares. Aquí está el Body Wash del DAO, cuatro cincuenta. Aquí está un descuento de la tienda de dos dólares. Aquí está el AXE Body Wash, cuatro dólares. Aquí está un descuento de la tienda de uno setenta y siete. Aquí está el DOF desodorante, cinco veinticinco. Y se descontó cinco veinticinco con el cupón. Aquí está el producto del AXE, el Spray, cinco dólares. Y aquí se descontaron cinco dólares. Dejando esos productos, son, ¿cuántos productos son? Son seis productos. Seis productos a siete dólares con cincuenta y un centavo. Siete dólares con cincuenta y un centavo. Chicos, si hacemos la matemática, cinco setenta y uno dividido entre los, con los seis. O dividido por los seis, nos sale a uno veinticinco cada producto. Entonces, eso para mí queda súper, súper, súper bien. Bien, este, yo quisiera poder esperarme hasta el sábado para realizar estas compras con mi compra del, del cinco de veinticinco el sábado. Pero en realidad yo pienso que esto no va a durar. Los productos no van a durar en la tienda para poderlos hacer el sábado. Si voy a dejar una cuenta pendiente sin hacerlos, a ver si encuentro producto para el sábado. Pero bueno, esperemos que sí. Pero acuérdense que estos llevan cuponcitos de papel. Espero que ustedes tengan los cupones de papel para que puedan realizar esta compra. Y les deseo mucha suerte. Si les gustó, por favor, dejen sus deditos arriba. Y también si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme un comentario ahí abajito. Y yo trato lo mejor posible de contestárselos bien, bien rápido. Muchas gracias. Y también les quiero este, invitar a que pasen a mi canal de Facebook y a mi canal de Instagram que se llaman igual cuponeando con las gordis. Muchas gracias. Que tengan buen día. Adiós.